Se estrena la tercera etapa del nuevo estadio municipal de fútbol Silotepel en Ginotepe, Carazo. Para todo el fútbol ginotepino y se ha invertido una cantidad de plata, 4.700.000 córdobas en el engramado, el muro perimetral, las mallas, los portones de acceso y vamos adelante. Este es un sueño de todos los ginotepinos que se está haciendo una realidad. Nos ha apoyado mucho el comandante Anel y la compañera Rosario. Felicitarlos porque como decís vos ya van a tener una cancha donde poder jugar, realizar sus partidos de finales y sus partidos oficiales. Y nosotros como federación nos sentimos contentos porque esto viene a ayudar al desarrollo del fútbol en Ginotepe y en todo el departamento de Carazo. La fanaticada y los equipos femeninos Silotepel y San Fernando de Masaya de la categoría O15 disfrutaron del juego inaugural. La siguiente etapa contempla la construcción de las graderías. Pues la verdad me siento bastante alegre ya que vamos a poder disfrutar todos los ginotepinos de este gran campo y le agradezco a la alcaldía municipal por este gran proyecto y el campo que nos han brindado el día de hoy. Un gran proyecto que desde hace mucho tiempo lo estábamos esperando, tener un estadio de fútbol donde los niños y los adolescentes puedan desarrollarse en este bello deporte. Es un sueño hecho realidad, es algo que venimos esperando los ginotepinos desde hace más de 40 años y hoy podemos ver de que existe la buena voluntad de nuestro gobierno nacional, de nuestro gobierno municipal. Otros estadio de fútbol y de béisbol se construyen en Nicaragua como en León y Chinandega bajo las políticas del gobierno que dignifican el deporte nicaragüense. Anen Castillo, Noticiero 51.